¡Suscríbete al canal! Habló Ricardo Gareca Nandi en conferencia de prensa en líneas generales, habló de diferentes cosas, habló de Raúl Ruiz Díaz que es el más convocado, pero yo no lo pongo, pero es el más convocado, que duda cabe que Raúl Ruiz Díaz es un jugador interesante para la selección. También habló de Calcaterra, dijo lo voy a utilizar donde esté más cómodo, o sea le va a poner un sofá para que juegue. Va a jugar con pantuflas. Sí, sí, con Chalina, va a jugar, aunque la temperatura ya es distinta a la de acá. También habló por supuesto del rendimiento de los jugadores que no están en actividad, habló de Flores que recién le satisface que Alberto Rodríguez haya vuelto a contratar equipo, o un equipo lo haya contratado a él como universitario de Pórtico. Es un jugador que se acopla rápidamente a pesar del poco tiempo que puede estar entrenando. Es impresionante. Yo me he quedado maravillado con él. Estamos en un momento en la etapa del sostenimiento y de las confirmaciones, ha señalado Ricardo Gareca. Lo va a esperar hasta el final a Luis Alvíncula, por si acaso. Lo va a esperar hasta el final al Rayo, porque claro... ¿A quién? Al Rayo. Al Rayo. Porque jugar con Madrid de arranque para mí es muy riesgoso. Es un muchacho que no tiene mucho recorrido para arrancar frente a Holanda. Y también, por supuesto, habló de los otros jugadores, habló de Flores y su nueva incorporación. Habló de... va a utilizar... voy a utilizar en líneas generales la mayor cantidad de cambios que me permita esta... Ya, pero arranca orejas o calca. Y, viste, yo soy peruano desde que el libre independiente, por la voluntad querido, va a jugar calca. Y todo hace presagiar porque Flores tiene una para muy prolongada y ha estado pensando en otra cosa. Entonces, el equipo formaría, como dijimos ayer, con Galese, Madrid, Santa María, Madre de Dios, Ramos y Miqui Trauco. Aquino, Yotún y Calca, Cueva, Carrillo y Jefferson, Agustín, Farfán. Esta será o sería la alineación que presente la selección peruana. Y Holanda. Y Holanda juega con 11 jugadores, camisetas narancas, arquero de experiencia, Patrick Kluivert. El hijo de Kluivert. Va de punta. Va de punta, muchachón. El equipo es dirigido por Koeman. Ha tenido dos presentaciones en el verano, en el verano nuestro, o sea, antes del Mundial. Este, verdaderamente elogiables. Jugó frente a Portugal, le aplicó 3 a 0 antes de que Portugal se fuera al Mundial. Y esto remeció a los portugueses. El equipo de Koeman es un equipo que tiene más juventud que experiencia. Pero de todas maneras, además que es una selección, ojo, que queda fuera del Mundial. Porque la deja fuera Francia y la deja Suecia. A pesar de que empata en puntaje, los goles los sacan a la selección holandesa. Y es una selección que además tiene jugadores de primer nivel en diferentes partes del mundo. Pero no está en el Mundial. Y si no está en el Mundial, ¿qué vamos a hacer? O no estuvo en el Mundial, ¿qué íbamos a hacer? Pues hermanito, se acabó y hay que voltear la página. Pero seguimos con más información. Ahora sí, no entendí nada. No te preocupes, mi querido. Tú y Melcocha no han estrenado su cerebro, así que no te preocupes. Déjame decirte que Pekerman se fue de Colombia. Pero, y dijo, otro dijo, yo no voy a permitir ni voy a tolerar que se hayan dicho tantas cosas como se dijeron. Siempre dijeron que yo no andaba acá. Me pasearon por todo el mundo y desde que terminó el Mundial no salí de Colombia. Mira, salvo cuatro días, pero el resto estuve acá. Hay gente que me ha hecho daño. No voy a decir por qué me voy, pero me voy. Ha dicho Pekerman, ha culpado a la prensa. Ha dicho que se han dicho muchas cosas inexactas y han sido despiadados conmigo. No sigue más Pekerman. Ahora, desde el primer partido recuerdo que fue, si es que no me equivoco, 12 de octubre del 15, cuando juega Perú con Colombia en Barranquilla. Colombia gana por 2 a 0, pero la prensa lo hizo puré a Pekerman porque dijo, esa selección no puede jugar de ninguna manera. Así no vamos a clasificar y fue cambiando poco a poco, pero de todas maneras nunca gustó la nueva selección de Pekerman. Igualito se ha despedido con Franela y todo. James Rodríguez se ha dicho que va a ser inolvidable el paso de Pekerman para él por la selección. Y ponme con alto volumen, Yoshi, la mejor música que se escucha en el norte al mediodía. Así, así, mueve, punta y taco, taco y punta, faldeo, faldeo, mécete, muévete, contorneate. Vamos, mi querido Yoshi, porque a hablar de Caja Trujillo, que te pasea por todo el Perú. Podemos disfrutar del Cusco, Tarapoto, Iquitos, Arequipa y Juliaca, gracias a Caja Trujillo. Ya tienes motivos para tomarte un descanso, ahorra y viaja. Solo piensa en ahorrar en Caja Trujillo y por cada mil soles de saldo promedio mensual por titular en tu cuenta, tienes una opción para ganar. Ahorra y viaja. ¿Cuánto falta para el sorteo, Filipe? Un par de días para el primer sorteo. Además, con tu cuenta de ahorro total disponibilidad, obtienes muchos beneficios. Cero costo de mantenimiento. Realizar operaciones por hand banking. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por hand banking. O desde tu celular. Usa tu tarjeta Visa. No seas duro. En cualquier establecimiento. Infórmate en www.cajatrujillo.com.p. Me saco el sombrero. Agito el pañuelo porque con Caja Trujillo crecemos todos, toditititos. Y tenemos más información para ti. Para ti que estás en tu taxi, en tu combi. Para ti que has llegado tarde al colegio. Estás en la puerta pero estás escuchando. Exitosa Deportes. Beto Da Silva, al Tigre de México. Este muchacho que salió de Cristal renegando cuando se puso de rodillas. Se inclinaron los dirigentes de Sporting Cristal y dijo, no, me voy al PSB. Nunca jugó. Después se fue al... A Gremio Du Porto Alegre. Fue campeón de Copa Libertadores. No jugó, estuvo con un equipo que campeonó. El chico no ha jugado ni 20 minutos. Pero lo estoy vendiendo. Estoy haciendo lo que hacen algunos. No me atarán. Tú no eres copo de la cuella. Este es un chico... ¿Cuántos partidos seguidos de 90 minutos ha jugado Beto Da Silva y cuántos goles ha metido, hermano? Así se evalúa un 9. Pero si otros periodistas pueden ser promotores. ¿Por qué yo no puedo ser promotores? No, hermano, no, no, no. ¿Por qué no puedo ser bilingüe? No, no, no. ¿Por qué no puedo ser de esos periodistas que han recomendado a Fernández? Fernández. Nada de Mermelada, hermano. Para que sea a cargo de Sportboy del Callao. No, pero bromas aparte, bromas aparte, Tigrillo. Este caso, este chico... ¿Te acuerdas de Basal o no? No, este más que Basal. No, está bien. Discúlpame. Basal, tú ya sabes lo que fue y no fue gran cosa. ¿Cierto? Gustavo Basal, lo buen tipo, lo que tú quieras. Roberto Silva ya sabes lo que fue y como futbolista no fue gran cosa y ya sabes lo que fue. Este chico... Manos. Este chico no sabes lo que es porque no juega nunca, hermano. Y espérate, déjame decirte que para mí a este muchacho, la noche es su principal rival y es culpa de él. Es culpa de él, pero es un gran producto para su representante porque lo mueve de aquí para allá. Bueno, está bien pues, Tigrillo, pero sigo en lo mismo. O sea... ¡Ah, no! ¿Cuántos partidos juega completos y cuántos goles mete? ¡Punto! Mira, esto no sé si es que puede hacer promesas porque, o sea, ha pasado tanto tiempo, tanto tiempo y ni siquiera se ha fianzado. Y ahí sí creo que hay una responsabilidad de su representante y de él mismo, ¿no? Porque uno se da cuenta, o sea, pasan tres años, Philip, y no encajas en la mejor edad en la que tienes que brillar, tienes que... ¿Qué edad tiene Beto Da Silva? Beto debe estar en los 21 o 22 años ya. Ya pues, hermano, si en este año que viene, 22 años, el tipo no juega en una liga, la que quieras, hermano, si va a México, tendría que jugarse, pues, 25 partidos en México y meter ocho goles. O sea, lo mínimo que puede tener un goleador son un gol cada tres partidos. O sea, uno cada tres. Siendo poco exigente. Ya, pero hermano, ya, en México, que haga uno, ya, mira, que haga un gol cada cuatro, pero para hacer un gol cada cuatro partidos, tienen que jugar esos cuatro partidos. Si se hacen 16 partidos, se hacen cuatro goles y ya el pata es, pero ¿hasta cuándo lo vamos a seguir esperando este chico? Hay que ocuparse un banquito que dice Beto Da Silva. Yoshi, descuéntame todo el tiempo que está hablando Philip, ¿no? Ya, prosigue, 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 mi querido, prosigue. El top ten, que me pasa Miguel Ángel Salino, el top ten de ingresos en la Serie A italiano. En primer lugar, ¿quién crees que está? La Cristiano. El de Pilado, por supuesto, con 31 millones de euros. Sigue Gonzalo Higuaín del Milan con 9.5 y sigue Paulo Dybala con 7.5 y sigue Piangyik con 6.5 millones de euros. Y el entrenador que más gana, por supuesto, está Massimiliano Alegri de la Juve con 7.5. Y Carlo Ancelotti, que ha llegado al Nápoles también con una cantidad cercana a ese número. Seguimos con más información aquí en Existosa Deporte porque me queda poco tiempo. Pero antes de eso, déjame decirte que la morocha, la morena, la achocolatada Serena Williams pasó a la semifinal del US Open contra Anastasia Sebastoa, la letona. Voy a hablar más del US Open, por supuesto, pero antes... ¿Cuál letona? ¿Cuál letona? ¿La congresista letona? No, no, no. Este es de Letonia. Ah, ya, ok. Por si acaso, por si acaso. Pero ahora me toca hablar de Sportimba. Escucha, así, ame sonar el billullo, el billete, las monedas, que tintineen porque estamos hablando de dinero, de plata, estamos hablando de Sportimba. Es la hora de ganar billetes y por eso tenemos a Sportimba.com, la mejor casa de apuestas peruana, donde encontrarás todos los deportes, las mejores cuotas y los mejores mercados. Ya, ya, déjale apostar en papelitos y haciendo colas en Sportimba. Lo puedes hacer desde tu celular, tablet o desde la laptop. Si quieres apostar, hazlo en Sportimba y hazlo por internet. Hoy a las 7.45 de la noche, apunta. Hay un partidazo por la liga. Ahora juega el actual de Paolo contra el ex de Paolo, Porto Alegre, el Inter frente al Flamengo. Acá le voy a Inter, que en Sportimba tiene una muy buena cuota de 1.99. Juega al E100 y sacas casi 200 soles. Y para otro partidazo, este sí es atrevido. Bota fuego con Cruzeiro. Este sí es pronóstico reservado, pero si le juegas a Cruzeiro, paga 2.61. Tremenda cuota, ya sabes, si quieres ganar un billete extra, prueba en sus conocimientos a futboleros. Apostando en Sportimba.com, apuesta en Sportimba y apuesta a ganador. Son las 7.58 para mí, porque todavía falta información. No, no me pongas ese... Ya sacó el programa, oye. Me perturba, y menos escuchar la voz del tío Melcocha ayer, Nadal. Sufrió más de tres horas para ganarle a Tiem. En el primer set le metieron 6 a 0. La ex pelucona estaba destruida, pero se incorporó. Y venció. ¿Y sabes cuál va a ser la semifinal? Nadal con del Potro. No te lo puedo creer. Así es. Muérdete la lengua. Porque, ¿quién decía? No te lo puedo creer. ¿Quién decía? Carlos Álvarez, cuando imitaba a quién. A Paolín Linlin. Claro que sí. Yo me acuerdo perfectamente. Peruanos en el Campeonato Mundial de Aguas Abiertas. Porque, claro, en Israel se presentará la delegación peruana el 6, el 7. Y el 8 de septiembre, hoy es 5. Cumpleaños de mi hermano Richard. El loco, Richard. Feliz día para ti. Loco sigue más loco que siempre. Y la Shevchenko, nuestra representante, nuestra nacionalizada, estará luchando el sábado por otro título mundial. Me voy... ¡Ah! Tengo una más. Filip, sigue los castigos. El Consejo Superior de Justicia Deportiva sigue colocando justicia. Ojo a estos miembros del Consejo Superior de Justicia del Instituto Produriano del Deporte. Yo los nombraría en la Corte Suprema, hermano. Han chocado con los intocables. Sanción para aquí. Sanción para allá. Y ahora también han sancionado al de deporte ecuestre. Y ojo, que el presidente de la Federación de Deporte Ecuestre, además, es vicepresidente del Comité Olímpico. Y si ha sido inhabilitado, tiene que salir de los dos cargos. Pero hay otras cosas más que te diré en las próximas horas, en los próximos días. Y esta noche, a las 10, en IDI, en Exitosa Deportes, la versión 9, pero tampoco deje de escuchar a los cuatro... ¡No le escuchen! A las dos de la tarde con Exitosa Deporte. ¡Pusano tierno! Belcocha, te voy a invitar una sangrecita con bastante cebollita china, pero lleva tu dentadura postiza, por favor. Nos encontramos ahí, en Deli Bakery. ¡Hasta mañana! Ocho de la mañana con cuatro, vámonos a la pausa con noticias y novedades nacionales, internacionales y provinciales con Judith Odríguez. Saca tu diccionario, Quique Bravo Prado, porque va a falar con nosotros Ángel Delgado con respecto a lo que le está pasando a Yantumal, a lo que le está pasando a Chávarri, lo que le está pasando al referéndum, lo que le está pagando al presidente, lo que está pasando con Keiko, lo que está pasando con la lucha anticorrupción en el Perú, con el momento político, con la reconstrucción de todo. Como en botica viene Ángel Delgado en Exitosa, la radio de Perú.